Con la presencia de Gladys Martínez Verdecia, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en la provincia de Artemisa, sesionó la Asamblea de Balance del Comité Municipal en Caimito. Se está en condiciones de cumplir las misiones que nos dio desde el VI Congreso General de Ejército, las misiones del partido, que es la batalla económica, que tenemos que acabar de saltar todos los problemas que tenemos, el bloqueo feroz y genocida que tenemos, la batalla ideológica para mantener la tranquilidad, la unidad y la paz, que es la garantía de nuestro pueblo. La producción de alimentos, el papel protagónico de la organización partidista en el combate de las redes sociales y la interacción de los actores económicos en la sociedad fueron los principales temas debatidos en el encuentro. Martínez Verdez insistió en la necesidad de que las empresas Cítrico Ceiba, Los Naranjos y la agropecuaria Habana Libre cumplan con el aporte a la capital de sus producciones, pero sin dejar de garantizar los alimentos en los mercados del pueblo caimitense y de la provincia artemisa en general. Nosotros tenemos que lograr que se produzca, que se eleven los rendimientos, que se comercialice lo que se produzca. Entonces nosotros tenemos que lograr desde el partido buscar soluciones a problemas que no dependen de recursos que vienen de otra instancia. Lo que nos falta por hacer es producir más y producir más y abaratar esos precios que hoy no le llegan a la gran parte de nuestra población, que oscilan un salario por debajo de los 2.500 pesos y que nosotros estamos en la necesidad que esas empresas que nosotros contamos en el municipio salgan de aquí convencidos de que hace falta minar nuestros mercados. Mediante el voto de los 110 delegados presentes en la asamblea, se eligió a los integrantes del nuevo comité municipal del PSC y además a los miembros del buro ejecutivo. Al cierre se ratificó a Dania Díaz Trapa como primera secretaria del partido en este territorio. Junior Cruz y Joana Esteves, ARTV Noticias.